Como es una anomatopeya, es una forma de que te acuerdes del nombre. He querido mantener esta burbuja donde puedo hacer lo que yo quiera sin que haya más opiniones. Es un poco dictadura, pero creo que a nivel creativo las dictaduras bien enfocadas son muy eficientes. Si fuéramos un país donde la educación musical fuera importante, la gente percibiría matices que ahora se le escapan. ¿Es culpa suya? No, es culpa de un sistema que no valora la música como algo imprescindible para el desarrollo del ser humano. Y entonces un día tenía un culo delante. Y fue como, ostras, qué guay. Y entonces ya estaba en una época en la que, y eso me pegó el lujazo de citar a Picasso, con toda la humildad, por supuesto. Que dice algo así como que la inspiración siempre te pilla en el trabajo, trabajando. Que Patak se ha criticado lo puedo hasta entender. O sea, si a un tío de Jerez le cuesta encajar a Paco Lucía, imagínate a Billie Jean por bulería. A patas hay que verlo en directo. Hay una energía, hay unas miradas, hay una gota de sudor, hay mucha comunicación en el directo. Y eso, escuchas un disco y es oler el cordero sin comértelo. Este concepto va a ser un pelotazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!